Estamos de regreso y estamos en Francamente. Vamos a platicar con Maru Jones, quien es directora de teatro, y Rosalena Romero, quien es actriz de teatro también, entre otras cosas, porque también estudió filosofía. Y bueno, el Teatro Luna Negra tiene en este momento una obra en cartelera que es Fractales. Así es. Muchísimas gracias por abrirnos el espacio. Gracias. Y bueno, sobre todo, pues queremos invitarlos a todos. Tenemos ahorita una temporada. Esta obra empezó desde el 2015, en noviembre, y ahorita ya vamos a cumplir 50 representaciones. En diversos espacios. Sí, nosotros nos hemos presentado mucho. Y también cambiando elenco. Así es. Si nos presentamos en lo que fue el Luna Negra, en el foro que teníamos, ya ahorita lo cerramos por un tiempo. Y entonces varios foros en León se han portado muy, muy nobles y nos han abierto sus puertas para que nosotros tengamos temporadas de lo que es la obra Fractales, y hemos tenido muy buena respuesta. Nosotros también nos presentamos con esta obra en lo que es en espacios como para reeserción social, donde trabajamos con pandillas. Y entonces la obra... Con Fractales también. Así es. Tuvimos mucho... Invadimos esos espacios como parques, donde se juntan los chicos, y presentábamos la obra para cambiar un poquito su entorno. ¿Como iniciativa de ustedes o trabajando con alguna institución? Es como iniciativa de nosotros. Trabajamos de pronto también con instituciones, pero es difícil de pronto darle un seguimiento. Entonces nosotros como grupo, como Luna Negra, sí nos hemos preocupado mucho por tomar esta iniciativa nosotros y sí seguir con esos seguimientos con esos chicos. Pero recuérdanos un poco, ¿qué aborda Fractales? Fractales es una obra que trata sobre las estructuras que en la actualidad, bueno, nosotros repetimos constantemente. Esas estructuras pueden ser vicios, errores, que a la larga, pues nos bloquean y no nos dejan avanzar. Como un poco psicológico el asunto. Así es. Pero reflejado en personajes. Así es. El personaje es Ana. Ana es una actriz que tiene un sueño. Su sueño es poder estar en una película. Entonces emprende un viaje a España para darse cuenta de que está bloqueada emocionalmente. Es lo que descubre en el casting. A partir de esto ella va haciendo un autodescubrimiento de sus experiencias de vida, a partir de las cuales descubre cómo ha ido repitiendo personas, situaciones, momentos y nos lleva como a un autodescubrimiento propio, donde descubrimos que somos un fractal todos nosotros. Y cómo a fin de cuentas tenemos como la necesidad de soltar, la necesidad de autodescubrirnos, la necesidad de vivir, de vivir como en el aquí y el ahora. Fractal que es una figura geométrica, ¿no? Explícame un poco qué es un fractal. Para mí me va a decir una burrada ya. No, no. Fractal puede ser algo que se rompe. Una figura geométrica, algo que se repite. Puede fragmentado, algo fragmentado. Entonces Ricaño, que es el dramaturgo de la obra. Pero que tiene una lógica interna también. Exactamente. Que nos habla precisamente de este personaje de Ana, que precisamente lo que estaba diciendo Rosy, somos muchos, ¿no? Estamos divididos, rotos. Estamos fragmentados. Y en estos fragmentos somos como un rompecabezas de emociones que de pronto las tenemos que armar para soltar y poder estercer uno y seguir adelante, ¿no? ¿Y la obra la desarrolla un solo personaje? No. Está contado con dos actrices. En esta ocasión son dos actrices. Y es muy interesante porque este dúo, al momento que hablan las dos, nos muestra como este rompimiento en dos personalidades opuestas, entre la fuerte y la débil, entre que de repente se encuentran y que son una misma. Se nos muestra también que cada uno de los que está sentado en las butacas, pues somos Ana, ¿no? Somos un fractal, somos... O sea, las dos actrices hacen una Ana. Así es. Como dos personalidades, son muchas. Así es. Y bueno, durante la obra... ¿Quién es el autor? El autor es Alejandro Ricaño. Ya me acuerdo. Sí, Alejandro Ricaño, que él es de Veracruz. Y bueno, ha ganado muchos premios. Ganó en el 2011 con esta obra el premio de Víctor Hugo Rascón Banda. Y bueno, siempre ha estado con mucho movimiento. Y ahorita es uno de los mejores dramaturgos que tenemos en México. Y en esta temporada, Rosalena Romero hace de Ana. Tú acabas de empezar con esta experiencia. Ya tengo algunos años en el grupo Luna Negra. Para mí, el montaje escénico de Ana es un gran aprendizaje. Lo que me ha dejado mucho como persona y escénicamente es volver a hacer conciencia como de este fractal que somos nosotros, de estas estructuras que nos componen, cómo vamos repitiendo situaciones, personas en la vida. Y bueno, a fin de cuentas, eso es el teatro. El teatro te vuelve, vuelve a ti. Sí, el teatro ayuda a encontrarse con uno mismo, el teatro nos ayuda a uno a describirse. ¿Has estado en un bloqueo así como el del personaje? Sí, yo creo que sí, que todos pasamos. Y eso es lo bonito de Fractales, porque el público se identifica tanto que al final caemos en la cuenta de que todos somos Ana, de que todos somos como ese pedacito en el mundo. Que todo nos habla, nos interpela. Esta necesidad de decir un texto de pronto para también hacer catarsis, ¿no? De poder soltarlo. ¿Tú has dirigido la obra a lo largo de estas 50 representaciones? Sí. ¿Y cómo es llevarla a lo largo de varios años con diversos personajes? ¿También va cambiando tu forma de ver la dirección de la obra? Por supuesto, es como cuando vas a ver una película y que de pronto ves algo y la vuelves a repetir, y esa película es otra, ¿no? Para nosotros siempre que volvemos a hacer teatro o que le hacemos la misma obra un día más, siempre es algo nuevo. Y el momento que esta vez replanteamos la obra, pues sí, era como volverla a masticar desde otro lado. Vimos otras cosas, otras formas. Y sí, la obra esta vez creció muchísimo y tiene otro contenido y como que va mucho más directo para el público. La van a disfrutar muchísimo. Y el hecho de hacerla para escenarios, para públicos, convencionales, o hacerla, como me comentas, para jóvenes, para miembros de pandillas. Claro. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, eh... ¿Dónde te diviertes más? Bueno, ahí va mucho como para las actrices también. Nosotros cuando trabajamos, por ejemplo, con la obra para pandillas o para colonias, los invitamos mucho a participar. Entonces, dentro de la obra hay una dinámica mucho más de juego, en donde estamos como directamente invadiendo como al público en esta invitación de que todos entren dentro de la obra también a participar. Entonces, de pronto, presentarla en lugares así es como también nosotros sorprendernos mucho. Puede ser muy distinta. El entorno, el entorno siempre nos va a dar. ¿Te ha tocado hacerlo? Sí, en... Como dice Mario, en una ocasión, bueno, varias ocasiones, la estuvimos presentando en la calle, en un parque. Las impresiones que nos llevamos nosotros como actores son padrísimas y es un agradecimiento hermoso al público que termina siendo muy noble porque nos cede como el espacio, nos cede el lugar, nos abre las puertas, nos invita a sus situaciones de vida, a su cotidianidad y es como salir del teatro, ir a la calle. Tienes que improvisar aparte del teatro. Sí, claro, también. ¿Te gusta? Nos encontramos de todos. Sí, es muy lindo. Es muy lindo porque volvemos a crear. Pero, ¿y ahora dónde se está presentando? Ahorita estamos en el foro Golem, que está en 5 de febrero, 416, y solamente nos quedan dos funciones que son el viernes 10 y viernes 17 de marzo. Los próximos dos viernes. Así es. Ahí cerraríamos temporada y, bueno, vendrían otros proyectos, ¿no? Y seguiríamos con la hora de fractales. Que nos vendrán a platicar, ¿no? Claro que sí. Ya hace rato que no venían. Ya vendríamos como otros proyectos y fractales, pues, seguirla presentando donde nos inviten, donde nos llamen y donde podamos promover la vida. Pues, en Golem este viernes y el viernes siguiente. ¿A qué horas? Nueve de la noche. ¿Costos? Tenemos un costo general de 80 pesos y para estudiantes, 60. Muy bien. ¿Y no cae mucha gente en Golem? No. Este es un espacio muy íntimo, muy reducido. Que también otra forma de disfrutar del teatro. Exactamente. Y solo tiene un cupo limitado de 40 personas. Muy bien. Para los interesados en ver teatro en León. Que hablen, que reserven pronto porque si no se quedan sin... ¿Y fractales ya se retirará de tu repertorio? No, para nada. Nosotros tenemos vigente como nuestras obras para tenerlas siempre en cartelera o estarlas promoviendo. Y bueno, se queda por lo pronto ahí y ya cuando podamos presentarla en otro foro, nos harán otros espacios, se presentará en otro lado. Perfecto. Sí. Muchísimas gracias a ambas. A Mario Dios, quien es directora. Muchas gracias. Y a Rosalena Romero, quien es actriz en esta obra, Fractales, de Teatro Luna Negra. Golem, viernes 11 y viernes 17. 10 y 17. 10 es 10. Viernes 10 y 17. Así es. Perfecto. Regreso en un momento y muchísimas gracias. Gracias. Gracias.